¡Órale pues compadre! ¡Vamos a avanzar con más temitas! ¡Vamos a mandarnos este popurrí de quebraditas compadre! ¡Dice así! ¡Se vale bailar! ¡Se vale pistear! ¡Se vale loquear esta noche! ¡Hombre con hombre! ¡Mujer con mujer! ¡Lo que pase! En el cumpleaños de Germán Julián ¡Aquí se queda compadre! ¡Venga a nosotros tu reino! ¡Haga el señor su voluntad compadre! ¡Cose que yo no quería! ¡Nos invitamos a bailar! ¡Se llama la nena! ¡Son los reyes de Guajá! Creo que se va a bailar la nena Creo que otra vez quiere bailar Juan le gusta el ritmo con banda Sigue con los pies el compás Otra vez la nena se va a bailar Baila quebradita coronero Juan Esa nena linda se va a bailar Y llora de envidia a todas las demás Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Juan le gusta el ritmo con banda Y cómo la mueve ese Juan Esa nena linda se va a bailar Baila quebradita coronero Juan Esa nena linda me tiene abrojado Al volver su cuerpo me trae atarantado Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila la morena Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Juan le gusta el ritmo con banda Y cómo la mueve ese Juan Otra vez la nena se va a bailar Baila quebradita coronero Juan Esa nena linda me tiene abrojado Al volver su cuerpo me trae atarantado Yo sé por qué baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Pues le gusta el ritmo con banda Sigue con los pies en compás Otra vez la nena se va a bailar Baila quebradita coronero Juan Esa nena linda me tiene hechizado Al volver su cuerpo me trae atarantado Mira, mira, mira cómo baila la cansanera Mira, mira, mira cómo baila la morena Vamos a seguir bailando con más temitas Compaciendo por todos ustedes Claro, sí, compadrito De lo que nuevamente se puso de amor a compadre ¡Oré, chaparrita! Y provoca, meija Conjetiendo junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me espías por donde voy Y que me sigas en todo rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame A mí, acércate Provócame Aquí, de pie, en la piel Provócame Mujer, provócame Provócame Si ves, conquístame Provócame A mí, atrévete Provócame Y conquístame, amor ¡Eh! ¿Dónde están los llamados de Chile? Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde que el día tú eres mi obsesión Sé que me espías por donde voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer Provócame, provócame A ver, atrévete Provócame A mí, acércate Provócame Aquí, de pie, en la piel Provócame Mujer, provócame Provócame Si ves, conquístame Provócame A mí, atrévete Provócame Y conquístame, amor Provócame Provócame Chiquitita Ya se cansaron Las que están bailando Vienen nomás compadre Bríguele, bríguele, bríguele Bríguele Y el aplauso para el festejado La tóxica La tóxica